El Punta Arenas FC se convirtió en el segundo equipo en reemplazar a su técnico en lo que va del verano. Así despidió la afición de Punta Arenas al técnico Randall Chacón tras el empate 1 por 1 ante Punta Arenas. Pocos minutos después y tras una reunión con la presidenta del equipo Alejandra Ordóñez, Chacón dio un paso al costado. Pese a que contaba con el apoyo de sus jugadores. La gente no entiende muchas cosas, nosotros somos conscientes de que nosotros también nos hemos equivocado en ciertas circunstancias del juego. Desgraciadamente la gente busca siempre excusas y en este caso nosotros también somos responsables de que hemos fallado, no solamente es cuestión de técnico o de grupo. Por ahora la dirigencia de Punta Arenas analiza cuál es la mejor opción para sustituir a Chacón, que se convierte así en el segundo técnico cesado en lo que va del torneo de verano. El equipo quedará las órdenes del asistente técnico Norman Elpin Gómez. Y ya trabajan para el encuentro del próximo miércoles en casa ante el Uruguay de Coronado. Gracias.